El doctor Luis Domínguez dijo que en la provincia de Duarte no hay casos de fiebre chiquingulla, pero que en la ciudad de San Cristóbal se presentó un caso que es investigado por el Ministerio de Salud. La República Dominicana le decimos, por lo menos aquí en la provincia de Duarte no tenemos datos de pacientes con posibles síntomas. Sí hemos leído en la prensa a nivel de San Cristóbal, que se han presentado en un sector exclusivamente estos casos. Varios casos parecidos a esta fiebre que se está investigando, claro. Lo que sí es raro es que se presente en un sector de San Cristóbal y no se presente en los sectores donde hay puertos, aeropuertos, donde hay contacto con las personas que vienen de fuera, de esas zonas sobre todo del sur de Puerto Rico, etc. ¿Qué es donde está el problema? Puede ser que haya una persona en ese sector que haya ido de un puerto o de un aeropuerto, que viva ahí, haya ido allá y haya llevado la enfermedad. Se está investigando eso y eso no es una cuestión del otro mundo porque es el trabajo de previsión. Promoción, prevención que se hace contra el mosquito, que produce la transmisión de esta enfermedad, que es la EDIT también. O sea que lo mismo, previsión, clorotado, tanque tapado, basura en fundas y tener su sitio limpio. NTN y Dalmis Areas ¡Gracias! ¡Gracias!